¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a un vídeo bastante, bastante especial porque hoy vengo a enseñaros una actualización que metieron los chicos de Ubisoft hace un día, dos días aproximadamente al juego y que como digo es un nuevo sistema, por así decirlo, para distinguir los aliados y los enemigos muchísimo más fácil de lo que es el mapa en general, ¿no? El entorno del mapa. En este caso estaréis viendo ahora mismo en pantalla a lo que me refiero exactamente y como digo esto sería aplicado tanto para los enemigos como para los aliados y es como un brillo blanco, ¿vale? El nombre de esto es el White Glove y como digo en teoría esto debería estar en todos los mapas y debería ya estar aplicado para todas las plataformas, ¿no? El problema está, chavales, cuando, bueno, este nuevo sistema, ¿no? De ver a los aliados y enemigos con una gran diferencia, ¿no? Del entorno que se puedan diferenciar. El problema está cuando solo este cambio está en el mapa de Villa. Villa actualmente. Que bueno para la gente que no conozca lo que pasa con el mapa de Villa es un mapa que digamos que a día de hoy está totalmente bugado, está roto completamente. Tanto la manera de los gráficos, la manera del sonido está rotísimo, la sangre... Se ve el mapa súper raro, los gráficos, sombras... El mapa está roto al completo. Entonces, como digo, el sistema este no se sabe cómo se verá en los mapas que tenemos a día de hoy en el juego porque, como digo, solamente este sistema está dentro del mapa de Villa. No me preguntéis el por qué. Aparte, bueno, es un mapa que, como digo, pues tiene un montón de errores, un montón de fallos y yo espero que, bueno, este nuevo sistema de brillo blanco pues esté próximamente en todos los mapas, ¿no? Porque, como digo, la verdad que a mí este cambio me gusta bastante pero, bueno, si lo metemos o lo meten en este caso en el mapa de Villa que está completamente bugueado, pues la verdad que, bueno, nos podemos llevar lo que es... Bueno, una diferencia bastante, bastante grande porque, como digo, aquí en el mapa de Villa se puede notar bastante que ya os digo que se nota y es una cosa que, la verdad, que me gusta bastante porque sigue cierto que puedes diferenciar lo que es el jugador tanto en ataque como en defensa, ¿eh? El jugador del mapa completamente a, como digo, a lo que es el mapa, ¿no? El entorno, ¿no? Que muchas veces, pues, bueno, el tema de la skin, el uniforme que ha tenido, pues, Twitch quien sea, pues la verdad que nos ha podido un poquito confundir, ¿no? Así que bastante, nada, me gusta este cambio que le han hecho pero, bueno, lo tendremos que ver en otros mapas porque, como digo, nos podemos llevar una excepción bastante, bastante grande porque, bueno, el mapa de Villa, como digo, la verdad que los gráficos decepcionan bastante a como está a día de hoy, ¿no? Así que, bueno, dejadme abajo en los comentarios que os parece esto si os parece que es una buena idea o una mala idea como lo veis dentro del juego Dejad un like o una suscripción que no cuesta nada y es totalmente gratis y a mí me apoyáis un montón Activad la campanita para que os llegue todas las notificaciones de todos los vídeos o la gran mayoría de los que vaya haciendo para el canal Y yo con esto me despido Os voy a dejar con una partida bastante, bastante guapa Ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción se agradece Y ahora sí que sí, os dejo con la partida Un beso a todos, guapos Nos vemos, gente, un placer, chao Pues ya estaríamos por aquí, gente Vamos a ver de caña, lecho, vamos a ver qué puedes hacer tú Venga, va, en este caso, mapa de parque de atracciones Que no me están haciendo spam pick Porfa, que no me estoy enterando de nada Primera partida del día, eh, chavales Perdonadme si estoy un poco empanado No sé lo que estoy diciendo ya Me acabo de levantar prácticamente, como digo Pues eso, ¿no? Estamos un poco XD, 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 ¿no? Vale, perfecto, me encanta Están en la zona de... Bueno, en la zona de chupa chups Por no decir la... Bueno, por no decir otra palabra Vale, perfecto, me encanta Vamos allá Vale, tenemos un agujero aquí Bueno Me he quedado flipando, la verdad Me he pegado un susto, que te cagas Y bueno, como bien estáis viendo Aquí en el mapa... En el mapa de parque, por ejemplo No está... Bueno, el cambio este que le han hecho, ¿no? Que está en el mapa... En el mapa de... De villa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues eso es lo que nos preguntamos La verdad Mira, voy a perder esto aquí Porque sé que el pavo va a dropearse Y va a morir Literalmente Bueno, yo antes voy a hacer esto Porque, bueno Pues sí, chavales, la villa es dura Vale, lo tenemos arriba al pavo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Be careful Ya está el cargo Bala Último miembro de los enemigos ¡Qué malo que soy! ¡Mi puta madre, bro! ¡Qué malo que soy! ¡Bro! Perdonadme, chavales, eh, primera parte del día Tengo excusa, venga, el siguiente Perfecto, me encanta Hostia, vaya fallada le hemos hecho, tú Madre de Dios, que no veo una mierda Literal, bro What the fuck Perdonadme, amigos, soy malísimo en lo que es Bueno, ok, me encanta Buena ronda, la verdad Bueno, el cambio, bueno, el cambio que hemos estado Comentando antes Aquí no está, como bien estáis viendo, porque, pues bueno Lo que he dicho antes, no se sabe Impresionante, you are French Yes My friend Impresionante Impresionante el inglés, eh, amigos A ver que me lo puedo Oh Hi, my friend Ah, bueno, que me está hablando en francés Porque se piensa que soy francés Pasamos con la ronda Me cago en mi puta madre Vamos allá, amigos Vamos a ver si no inteamos esta vez Let's go Vamos allá Vamos a ver que tal, tú Que no me hagan spampy, por favor Ahora vamos a dulcear Porque me apetece Venga No, no vamos a dulcear A bueno por si Impresionante Me encanta Vale, vamos a ir a la bomba Vale, vigilamos Nada Mala suerte Lo que es Perfecto, amigos Vamos allá Ok, vale Pues vamos a dronear Eh, lo malo Ah, bueno, aquí había una dronera Perfecto Me encanta eso a mí Vale, a ver Aquí en la bomba no hay nadie Podemos entrar Y de una, eh Yo creo que sí, eh De hecho no hay nadie Eh, eh Eh Venga Queda uno de los enemigos Impresionante Hostia, tú Yo me he hecho jugar tres días O cuatro días Chavales Otra cosa Venga, perfecto Hostia, tú Qué mala suerte Colgado Pero en qué momento Tienen una frost, bro What the fuck En qué momento Y este señor va a morir Buen amigo Buen amigo Impresionante Tío bueno Buena Bueno, ha pasado con la rueda No le he hecho Vale, gente Vamos allá Literalmente he hecho el ridículo En la anterior ronda Ahora vamos a meter un one top Y vamos a ganar la partida Le he hecho Metimos one top Pero no Se puede complicar Se puede complicar No se complica Perfecto No han ni responeado ahí Me encanta Vale Me encanta Vale, vamos a quedarnos aquí Nos hemos puesto a una heila Vale Eh Digamos que En esta partida No estoy teniendo mucha suerte De hecho Eh No estoy pegando ni un tiro No le doy ni a un maniquí Que esté quieto Así que Bueno Se puede llegar a complicar ¿No? Es un bathroom Vale Uno en baños Eh Una santa En esta Arán ¿Mandrina? No, no Buena Jesús, eh Vale Amigos y amigas Creo que lo tenemos A nuestra izquierda Ahora mismo ¿Vale? Lo tenemos aquí La cosa es ¿Cómo podemos hacer Para matar a uno? Vale Que hay un papo aquí Uh Ah, bueno Let's go, let's go Defuse Defuse The last one Is in your Is in your The last one Defuse Por Dios Que no te da tiempo Hijo de mi vida Madre De mi vida Like Suscripción Se agradece Amigos Y nos vemos En el próximo vídeo Fórmula Arriba España Coño Nos vemos Gente guapos Nos vemos Tufo Y Nos vemos Gracias por ver el video.